Hoy vas a aprender conceptos fundamentales de la API de Revit. Gracias a este vídeo vas a poder responder en cualquier oficina si eres arquitecto o ingeniero sobre lo esencial de la API de Revit, sobre todo si te dedicas a moderar con Revit o eres BitManager. Y si estás atento, te diré cómo te puedes llevar el ejemplo que te muestro en el vídeo. Primero, lo primero que es la API de Revit, lo que tengo en pantalla es la documentación de esta API que está en revit80docs.com o revitapidocs.com. La Revit API es una interfaz de programación de aplicaciones que se corresponde con el software de Revit Autodesk que te permite hacer hablar con el ordenador en el lenguaje del mismo. Entonces entrar a las tripas al final del programa para manipularlo, para manejarlo. ¿Y por qué es esto importante? Primero, por la personalización. La API de Revit permite a los usuarios personalizar sus programas y personalizar, en este caso, el uso de Revit de formas insospechadas. Segundo, eficiencia. Al automatizar tareas repetitivas, puedes ahorrarte muchísimo tiempo y por tanto ser más eficiente en tu trabajo. Tercero, integración. Porque te permite integrar Revit con otros programas que igual te viene bien. Cuarto, innovación. Porque te va a permitir llegar donde igual otros usuarios no pueden llegar. Y si tú eres dueño, también eso le da una ventaja competitiva brutal a tu empresa. Antes de trabajar con la API de Revit, para poder acceder a la API de Revit, sí, ya sé que te estoy enseñando la documentación, sé que te estoy diciendo dónde está la documentación de la API de Revit por aquí, pero antes de poder empezar a trabajar con ella, tenemos que saber que al ordenador no se le puede hablar de cualquier manera. Para acceder a la API de Revit tenemos diferentes formas o lenguajes de programación o sistemas de programación. Una de las formas más fáciles de acceder a programas de Revit que no tienen Revit disponible es a través de los plugins de Revit, que si no los conoces te voy a dejar por aquí una lista de reproducción que tenemos en Especialista 3D sobre los mismos. Otra forma de acceder a la API de Revit, aunque no de manera directa, sino indirecta, igual que los plugins, sería a través de Dynamo. ¿Por qué? Dynamo está aquí en la pestaña de gestionar, porque Dynamo funciona con nodos que lo que hacen es encapsular realmente código. Es decir, un nodo contiene de forma indirecta la API de Revit. Y ir aprendiendo con Dynamo te puede ir sirviendo para familiarizarte con la jerga y con la forma de hablar de la API de Revit. Por ejemplo, en Dynamo tenemos un nodo que tiene un desplegable con categorías. En la API de Revit tenemos todas las categorías enlistadas con nombres que tal vez no son tan familiares como los de Dynamo, en los cuales se procura tener al menos el idioma similar al que usan los usuarios del propio Revit. Así que una forma de acceder a ella sería con Dynamo, o lenguaje de programación visual. Sabemos que está encapsulada y que no es usarla de forma directa. Otra forma de acceder a ella sería a través de los lenguajes de programación. ¿Cómo puedo saber qué lenguajes de programación me permite usar mi versión de Revit? Pues si me voy a gestionar y me voy aquí, arriba a la izquierda, al administrador de macros, puedo ver, si creo un módulo, qué opciones de lenguajes de programación me da. En este caso, C-Sharp, visualbasic.net y Python. ¿Es mejor uno que otro para acceder a la API de Revit? La API de Revit es idéntica para todos los lenguajes de programación. Es decir, si tú sabes programar, imagínate que sabes programar en Visual Basic, porque es que llevas un montón de años haciendo scripts para Excel, en ese caso te diría que utilizaras la API de Revit con Visual Basic, puesto que siempre voy a apostar porque la gente se lo ponga lo más fácil posible. Pero puedes elegir cualquiera de las tres opciones. Por cierto, soy Luis Santamaría, arquitecta y consultora BIM, y he enseñado a muchos arquitectos ingenieros, ya creo que más de 1200, a programar con Dynamo, con Python y con la API de Revit. Así que, bienvenido si eres nuevo en el canal. Entonces, ¿qué te va a contar cada uno? Pues cada uno te va a contar su historia. El que programa con C-Sharp te va a decir que mejor C-Sharp. El que programa con Visual Basic te va a decir que mejor Visual Basic que el que programa con Python, que Python. Yo te diría que echaras un vistazo, porque estos lenguajes de programación son muy populares, y veas cuál se adapta mejor a ti. A mí personalmente me resulta más fácil, y después de haber enseñado durante muchos años a programar arquitectos ingenieros, la curva de aprendizaje más sencilla me parece la de Dynamo. Después de aprender Dynamo, el tema de Python, porque se integra muy bien con Dynamo. Si me voy aquí a Dynamo, tengo directamente un nodo de Python, y después de Python, me parece más sencillo, C-Sharp. Pero la API de Revit es la misma, con cualquier lenguaje de programación que utilices. Tiene la misma documentación, y por tanto se puede acceder exactamente a lo mismo dentro de Autodesk, porque Autodesk tampoco es que deje abierto el universo de opciones. Dicho esto, esto era una advertencia antes de empezar, claro, para poder utilizar esto y sacarle partido, lo lógico sería que alguno de estos lenguajes de programación te hicieras un esfuerzo en dominar. Dicho esto, vamos a ver un ejemplo. Imagina que estoy en un archivo de instalaciones, y quiero conseguir hacer una vista en la cual tenga los elementos de esta categoría aislados, los tubos. Ahora, estos tubos no son unas pipes, no son unas cañerías, sino que son tubos de la disciplina eléctrica. ¿Qué es lo primero que yo haría? Lo primero, averiguar estos tubos en qué categoría están a nivel de programación. ¿Qué ocurre? Si estamos en español, si seleccionamos alguno de estos, van a poner que son simplemente tubos. Y ya está, los va a denominar así. ¿Qué pasa? Pues en español, si partimos de tubos, nos va a ser mucho más difícil encontrar lo que sea en la API de Revit o en Dynamo. Voy a abrirme Dynamo, por cierto. Eso por un lado. Por otro lado, no me voy a abrir el Dynamo en blanco tal y como te lo ofrece Autodesk, sino que lo voy a abrir con la plantilla de la especialización de Dynamo Python Online que impartimos en la especialización 3D, que te pone las cosas fáciles, ¿vale? Entonces voy a abrir nuestra plantilla de buenas prácticas. Y en la plantilla de buenas prácticas, que está para los alumnos y por eso va a saberlo un poco borroso, tengo un nodo de Python ya con todo lo necesario para que me funcionen los temas de Python. Entonces voy a borrar todo lo que no es necesario para este script en concreto. Lo único que he dejado en nuestra plantilla ha sido la selección del documento en la API de Revit y las importaciones. Las importaciones son todo esto de aquí arriba, donde le decimos al ordenador de dónde tiene que coger las cosas. ¿Para qué? Para que pueda funcionar la programación. Si accedieras a la API de Revit directamente desde Dynamo, no tienes que indicarle ese tipo de cosas, puesto que ya Dynamo se engancha automáticamente, se conecta por defecto con Revit. Pero como has tenido un vídeo de la API de Revit, entiendo que lo que quieres ver es cómo lo haríamos esto con Python. Así que vamos a ver un ejemplo con el Filter Element Collector, que sería una de las formas más sencillas de seleccionar. Una vez que he dejado aquí solamente el documento, este doc, vamos a ver que tendríamos que escribir para encontrar esos tubos, pero que no son tubos de cañería, sino que son tubos eléctricos. Lo primero, ¿dónde puedo encontrar yo cómo se llama eso en la API de Revit? Hay algunas aplicaciones, yo lo tengo aquí en Add-ins, como Revit Lookup, que te permiten seleccionar un elemento. Aquí, por ejemplo, estoy en inglés, en otro archivo, y si le doy a Add-ins Revit Lookup y darle a Snoop Selection, puedo ver en qué categoría están. Claro, aquí, por ejemplo, he cogido una tubería y dije, oye, este es un pipe. Esto no es un tubo eléctrico, así que voy a dibujar un tubo eléctrico por aquí, desde System voy a hacer un Conducto, y voy a ver, a ver qué dice. Y dice, oye, esta categoría es un Conduit, y aquí dice mi Building Category, mi categoría es OST Conduit. Si yo busco en la Revit API, OST Conduit, me aparecen un montón de opciones, y ves que una de esas opciones es OST Conduit, simplemente la categoría Conducto, y esto lo hemos encontrado de una manera muy específica. Primero, claro, lo hemos escrito aquí, ¿vale? Para ver qué nos ofrecía. Pero esto está dentro de nuestra API en un sitio específico. Dentro de nuestra API, ese OST Conduit está dentro de una Building Category Enumeration. Esto es una lista de cosas que tiene la API de Revit como guardadas. Y esto está dentro de aquí arriba, que pone Autodesk Revit DB. ¿Eso qué es? Eso es nuestra librería que necesitaría nuestra aplicación para poder funcionar. ¿Dónde va a buscar? Y aquí si busco Building Category, me sale aquí con el simbolito como de listado. Esto es un listado de todas las categorías que detiene Revit. Genial, pero si yo escribo directamente OST Conduit aquí, no me va a funcionar. Le digo, oye, conductos OST-Conduit. Intento sacar aquí conductos, y ejecuto, me va a dar un error. Me va a decir, oye, que no encuentro lo que quieres decir. Eso no está definido, OST Conduit. No sé lo que me estás diciendo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que irlo buscando de forma que nuestro ordenador nos entienda. ¿Y cómo nos entiende el ordenador? Pues para buscar o filtrar algo, tenemos que valer de un Filter Element Collector. Que si me voy aquí, me aparece, oye, mira, esta clase está usada para buscar, iterar y filtrar a lo largo de algo. Y dices, vale, si voy a Constructor, Constructor, me dice, ¿cómo se construye ese Filter Element Collector? Me dice, oye, tienes que poner Filter Element Collector, y luego entre paréntesis el documento. Bien, pues voy a decirle eso. Voy a decirle, oye, Filter Element Collector, ¿de quién? Del documento. Claro, si hago eso, ejecuto, me dice, oye, el colector no tiene un filtro aplicado. No le estás diciendo nada más. No estoy llegando a que sea los conductos. Esto simplemente es el documento. Bien, pues si pongo un punto, vamos a ver las opciones que nos trae ese Filter Element Collector. Esas opciones para realizar acciones en la API de Revit se llaman métodos. Y una de las opciones que trae dentro de los métodos, o acciones que podemos realizar con ese filtro, es de la categoría. Conductos es una categoría. Por tanto, vamos a usar Of Category, o de la categoría. Y aquí ya me dice que tengo que meter dentro Building Category. Of Category, Building Category. Si es una categoría de sistema, como conducto. Entonces vamos a decir Of Category, Building Category. Y dentro de esas categorías, ¿cuál? Pues la que hemos buscado antes. OST Conduit. Si hiciéramos esto directamente, ejecutamos, me dice 588. Pero claro, me sale de una manera un poco raruna, porque aquí sale como tdrevit.db electrical y esto a mí no me identifica que conducto es cada uno. Entonces, tengo que transformar esto en elementos de Dynamo. Eso es porque estoy usando Python y API de Revit desde dentro de Dynamo. Si no lo estuviera usando desde dentro de Dynamo, no tendría que hacer esto si lo estuviera usando con otros sistemas como PyRevit. Yo te lo estoy enseñando aquí porque me parece más intuitivo de entender. Si uso el método toElements, lo traduzco al lenguaje de Dynamo y ya tendría aquí mi lista de conductos. Pero aquí no hay solo conductos. También hay una cosa que pone ElementType. ¿Qué es eso? Pues esos son los tipos de conducto. ¿Qué pasa? Dentro de mi Filter ElementCollector yo tengo aquí unas acciones que dicen oye, whereElementIsElementType o whereElementIsNotElementType. Lo estoy tapando, lo estoy tapando así que no lo estás pudiendo ver. Aquí abajo pone whereElementIsElementType o whereElementIsNotElementType. ¿Eso qué significa? Si uso el método donde el elemento es tipo, me saldrán solo los tipos. Si uso la función donde el elemento no es tipo, me saldrán solo los elementos. Vamos a usar una de ellas. Lo vuelvo por aquí. Vamos a poner where, al cual está escrito, whereElementIsNotElementType. Vemos que aquí ya antes eran 538, ahora son 530 y solo me aparecen los elementos. Claro, esto puede que estés diciendo madre mía, chino mandarín, fíjate el elemento en Conecto, porque hace off category, porque lo escribe así, etcétera, etcétera. Pues esto lo vemos paso a paso en nuestra formación Especialización en Dynamo y Python Online. Si entras, puedes aprender absolutamente desde cero y te dejarás de sonar a chino. Aprenderás cómo se escribe y puedes pasar de cero a nivel profesional en programación en Revit. Dije que si estabas pendiente, te pasaría este código. Te voy a dejar un enlace por aquí para que vayas a la página web donde lo puedes encontrar directamente escrito y por supuesto le puedes echar un vistazo a la formación de Especialización en Dynamo y Python Online que te la voy a dejar por aquí si te quieres apuntar. Espero que te haya sido súper útil. ¡Chao, chao!